Vayas caballeros, la cosa está así, resulta que perdí mi INE, fui para una reposición y se me olvidó llevar un documento, estoy bien tonto. ¿Quién me ves, bro? Si no fue el rollo, ¿y? Vamos, camino de shopping, Akira, te aviso, estamos listos, vamos a buscar su outfit de los tú. Ya, este sabadito, ya vamos a estar en la Ciudad de México, algo bien. Bueno, tú vas a estar, yo no. Ah, no vas a ir, arranca. Mejor la borra, amigos, decidan, encuesta. Amigos, vine a acompañar a Tabo a buscar su outfit para los premios y miren, ya salmó una camisa rosita. Con esa camisa rosa, una playera rosa, necesaria, me gusta. Tabo está desnudo ahí. Bueno, creo que trae pantalón. Tras así, ¿no? Como de que, hola, amigos. Tabo me está explicando que él graba así, y yo le estoy diciendo que yo a veces, Kai, siempre grabo así, como de lado. No sé, tipos de youtubers, I don't know. Está, está, está raro. Kai tiene su lado, ¿no? Sí. Amigos, ¿acaso hay un nuevo video? ¿Te escribe o te contesta? ¿Deslicen, no? Deslicen. Ok, gente, le acabamos de hacer una broma muy, muy pesada al buen Tabo Estancourt. Ojalá y no me despida. ¿Chico, no se hace, ¿verdad? Tabo, una disculpa. No era nuestra intención. Ojalá y hayas gozado esta broma y no te vengas. Vean quién acaba de ser víctima de una broma. La verdad se la rifaron. Sí, yo todavía estoy temblando, güey. Lo que hace por un micrófono. Chequen eso. Para que pague, para que pague mi micrófono. Que me pague. No, hombre, y traíamos puro, güey, ahí está el tío. Anda, anda, se pasaron de lanza. No, 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 no. Se pasaron de lanza, güey. Se pasaron de lanza. Acá está el buen Saúl que nos ayudó. Y confío, y confío plenamente en ellos, güey. Eso es lo más gracioso de todo esto, güey. Se dijo, tiene que ver este video ya. Denle, denle para arriba. ¿Te veas nada? Les comento que hace una semana justamente yo fui a la ciudad de Guadalajara para grabar unas cosas. Cuando llegué, mi casa estaba abierta, la chapa quebrada, los sillones volteados. Y cuando entré al cuarto, porque estaba a la base de la cama y el colchón ahí tirado, pues estaba una persona apuntándome con un arma, ¿no? Fue el terror más feo que he visto, porque pues igual muchos no lo saben, pero es una de mis fobias, ¿no? El hecho de encontrar a alguien en mi casa. En fin, me abrió mucho los ojos. Creo que valoreé muchísimas, muchísimas cosas. Y si no han visto ese video, pues deslicen, porque de verdad está muy ingenioso. Swipe up. Ja, ja, ja.